¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de Bailoberta. Me robaron el canal de YouTube. Todo esto en relación a que el día treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. Yo estaba en una plaza en la Ciudad de México y de repente, Bailoberta. De eso vamos a platicar. Te voy a poner los screenshots de cómo fue que cambiaron toda la información del canal, cómo fue que se pusieron a transmitir en vivo y te voy a poner quién crees que se puso a transmitir en vivo. Así que quédate porque te vas a ir para atrás cuando veas la cantidad de personas que fuimos afectadas ese mismo día. Te voy a platicar cómo va todo el tema de sistemas de seguridad y también vamos a tocar un tema de política. Quédate porque es algo muy cabrón que está pasando en todo el mundo. Antes de iniciar con este video, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y a la página de Facebook, que le pongas hashtag Soy Comunicólogo porque hay que iniciar con este nuevo canal en YouTube. Así que, por favor, ayúdame con tu suscripción, tu like y compartir. Antes de iniciar, antes de iniciar de todo esto, me gustaría enseñarte este nuevo fondo del canal. Se ve poca madre, ¿no? Me gustó mucho. Miren, en la parte de aquí abajo, si pueden ver, le pusimos un foquito aquí chingoncito para que le dé como esta iluminación en la parte de abajo y bueno, el letraero de Soy Comunicólogo, que la neta es que me rayó. Mira, si a ti no te gusta, me puedes escribir, me puedes decir, mira, tu pinche leterito está en la chingada. O a lo mejor te puede gustar y decirme, mira, cabrón, está bien a toda madre. Así que déjame tu comentario. Si te gustó o no te gustó, déjame tu comentario. Y en relación a todo eso, ahora sí vamos a iniciar porque bailó Berta. Me robaron el canal de YouTube. ¿Lo podré recuperar? No lo sé, pero quédate porque te voy a platicar todo esto. Si tú tienes un amigo que tiene un canal de YouTube o tú tienes un canal de YouTube, quédate porque lo que te voy a explicar es algo que todos estamos vulnerables a que pueda suceder. Bienvenidos a Soy Comunicólogo. Trabajar duro. Trabajar chingón. Hacer que las cosas sucedan, válgame pues. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Soy Comunicólogo. Desarrollando toda una marca, desarrollando todo un concepto de comunicación política y de crítica política y de crítica social. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ya si tú no compartes lo que yo digo y todo, pues está bien, cabrón, pues cada quien lo decimos y ya está. Pero aquí el punto es que cuando tú estás trabajando en algo y que llega alguien y por sus magníficos huevos te lo quita. ¿Por qué? Porque te voy a poner a continuación cómo fue que empezó todo este rock and roll. Resulta que yo estaba en la Ciudad de México, estaba con mi esposa y el día treinta y uno de diciembre, como eso de las cuatro de la tarde, tres y media por ahí, me meto a una herramienta que tenemos todos los creadores de contenido que se llama YouTube Studio, que es esta herramienta que sabes aquí, de donde se ven todos los digamos analíticos de YouTube. Entonces me metí para ver cómo iba un video que había subido. Iba toda madre, todo muy bien. Y cuando me meto, me dice pon tu contraseña. Yo chingapos, ¿cómo por qué la tengo que poner? La trato de poner, no me deja entrar. Me voy de nuevo al correo electrónico y cuando quiero acceder, acceder al correo electrónico, me dice tu contraseña fue cambiada hace una hora. Me meto al correo electrónico que tengo de respaldo y empiezo a ver que decía tres y tantas de la tarde, situación crítica de seguridad en tu cuenta de Gmail. Y yo, ok. Diez minutos después, tu contraseña ha sido cambiada. Quince minutos después de todo esto, un código de verificación de YouTube, en el cual eso se avala con el tema de dos pasos, de que a mí me tienen que mandar un... Cuando tú quieres abrir el canal de YouTube de Soy Comunicólogo en otra computadora, yo tengo que avalar que sí sea por medio de un mensaje de texto que te mandan que se llama verificación de dos pasos. Ese teléfono, bueno, ni a internet está conectado para no ser vulnerable a eso, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo brincaron. Ese correo que llegó con esa verificación venía en ruso, así como lo escuchas, escrito en ruso con un número de verificación para la activación del canal de YouTube. Y ahora sí, ahora sí ya vamos a poner la imagen. Le cambiaron inmediatamente el logotipo, le cambiaron el nombre y el arroba de en vez de Soy Comunicólogo, como lo ves ahí le pusieron el de Tesla guión TSLA. Ahí está el 33,600 suscriptores y todo lo demás. ¿Ves ahí que hay un video que está programado, el de Upcoming, que va para... que iba a ser visto para el día 30 de diciembre? Bueno, perdón. Resulta que ahí está toda la información del canal, 9 millones de vistas, todo lo demás, las encuestas que he hecho en... que hice en ese canal y los lives que siempre tenemos, la lista de reproducción y ahí es donde está. Ves en la lista de lives y ahí abajo están mis lives que siempre hacemos los domingos y en ese momento ya estaba transmitiendo Elon Musk en mi canal de YouTube, todo hackeado. Seguían los shorts, seguía todo normal, todo normal, todo normal y ahí lo puedes ver. Ahí lo puedes ver el... perdón. Lo puedes ver el... Elon Musk transmitiendo en vivo en mi canal. La verdad es que lo único que les puedo decir es que se siente horrible, horrible ver que... que te roben en nada, en nada de tiempo todo lo que... lo que... lo que has venido trabajando. Cuando regresé a Guadalajara, uno de mis seguidores, cual Jorge, te agradezco muchísimo, me manda este video, en el cual lo único que podemos ver es el... la misma transmisión que hicieron en mi canal en diferentes canales ese día, treinta y uno de diciembre. Así como lo ves, estaba... eh... estaban transmitiendo en diferentes canales que fueron hackeados al mismo tiempo, les pusieron... algunos les pusieron el mismo nombre, eh... y a otros, eh... pues simplemente, eh... les pusieron el de Tesla y otros les pusieron otro, ¿no? Pero todos tenían el mismo programa, todos tenían esa... esa... esa transmisión en vivo y lo pongo entre comillas porque evidentemente es un programa grabado pero... la verdad es que es lamentable que... que eso haya pasado. No fui el único que le sucedió esto, es a lo... es a lo que voy y... y bueno, pues nada más para... para poderlo platicar con todos ustedes. Pero puedes ver ahí miles y miles de personas viendo esos videos de canales hackeados del esfuerzo de muchas personas que así nos reventaron la madre, literalmente y bueno, pues ojalá que se pueda... eh... recuperar ese... ese canal. Miren, no creo que haya sido la legión del rebusne, no creo que haya sido la red AMLO... eh... puesto que... no sé si todos sus videos... esos canales que fueron hackeados fue... eh... precisamente también que hablaran... eh... o de crítica política... la verdad es que no lo creo... eh... no... no les da, cabrón, ¿no? o bueno, igual ahí sí les da, pues, pero... pero... ajá, no creo que... que hayan sido tan... tan así... eh... entonces... y si hubieran querido... tumbar realmente el canal... eh... pues hubieran subido... imágenes no aptas para YouTube. Así de sencillo. Interpreta lo que tengas que interpretar. Bueno... en todo esto... eh... existe una ventana que se puede... eh... recuperar ese... ese canal de YouTube. Ojalá que se pueda recuperar... eh... Rodolfo Garte, te voy a taggear aquí el... 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 su usuario, su canal de YouTube y su página de Facebook, el cual es un gran amigo mío y... le agradezco infinidad que me haya ayudado el día treinta y uno de diciembre... a poder estar escribiéndole a la gente... de eh... soporte de YouTube para poder levantar el reclamo. La verdad es que fue... puta... increíble, Rodolfo, muchísimas gracias, carnal. Y... y bueno, pues existe una ventanita que se puede... todavía... todavía se puede recuperar ese canal de YouTube. ojalá que sí. Échenme todas las buenas vibras y... bueno, pues... nada. Lo único que te puedo decir es que... eh... este canal... que es este canal nuevo... pues va a seguir en... en su... en su... trayectoria, en su desarrollo de poder crecerlo. Así que... pues nada. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado en este tema. Y... pues... si regresa el otro canal... pues ya nos estaremos viendo por el de Soy Comunicólogo. Si no, suscríbete a este. Ponle hashtag Soy Comunicólogo en YouTube y Facebook. Y ahí... y ahí me vas a poder ver sin mayor problema. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y... pues... ojalá... que sí podamos recuperar ese canal. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. Y como siempre les digo... aunque se callen... siguen comunicando. Nos vemos a la siguiente. Chau, chau. Chau.